En la actualidad, la violencia sexual es uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres, niñas y adolescentes en Guatemala. Según datos oficiales, de enero a abril de 2019 se han recibido más de 1.500 denuncias por el delito de violencia sexual. Ante esta realidad, diferentes organizaciones convocantes anunciaron la realización del Tribunal de Conciencia. La violencia sexual en el pasado y presente es un crimen. Las organizaciones que firmamos el presente comunicado y que estamos participando en el lanzamiento hoy, realizaremos el 25 y 26 de junio del presente año el Tribunal de Conciencia La violencia sexual contra las mujeres en el pasado y en el presente es un crimen, que pretende ser un acto de justicia simbólica que visibilice la situación que afecta a las mujeres de forma directa y para exigir que las instituciones del Estado asuman su compromiso de garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres y eliminar los estereotipos de género que normalizan la violencia en la sociedad. En el Tribunal de Conciencia se darán a conocer casos de mujeres sobrevivientes de violencia sexual que no han alcanzado justicia en distintos ámbitos, mujeres jóvenes, adultas, mujeres trans, indígenas, mestizas y al menos se presentarán 10 investigaciones respecto al tema. Se contará con un grupo de magistradas de conciencia, todas expertas desde sus ámbitos en la temática que dictarán una resolución contra la violencia hacia las mujeres en el país. Pues hoy ratifica la necesidad de hacer un tribunal de conciencia para seguir posicionando la violencia sexual como un consino. Estamos hoy en una coyuntura política en donde está en total laceración el tema de la justicia. Consideramos que para el caso de Guatemala hay que tener cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y específicamente la violencia sexual y esta hacia las niñas, hacia las adolescentes y hacia las mujeres. Según el último estudio que tenemos, habemos más de 15.000 mujeres trans en Guatemala, también nos sumamos esta denuncia ya que muchas de nosotros somos abusadas desde nuestra niñez. En el momento de hacer nuestra transición por el hecho de presentarnos como mujeres, los hombres llegan a pensar que tienen derechos sobre nuestros cuerpos. En América Latina se han realizado tribunales de conciencia específicamente por los derechos de las mujeres en países como Colombia, Chile, Perú y en 1998 se realizó en Guatemala el primer Tribunal por los Derechos de las Mujeres y en el año 2010 el primer Tribunal de Conciencia contra la Violencia Sexual contra las Mujeres en el Conflicto Armado Interno. Desde Guatemala para Alba TV, Rosy Cela Pérez.